El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Muchas gracias por ese recibimiento. Ha sido interesante nuestra visita a Colombia. Si yo fuera colombiano, yo creo que yo viviría en Bogotá. Quiero que sepas que yo estoy viajando, yo estoy viajando a Colombia, yo estoy viajando a Colombia desde el año 1996. Metí la cabeza aquí en Colombia por cinco años más o menos, entonces metí un brinco, me fui para Venezuela también a levantar negocio. He viajado a Cali, he viajado a Medellín, he viajado a Bucaramanga, he estado yo en Girardot. Pero por alguna razón, no sé por qué, pero creo que es el aire acondicionado que es natural en Bogotá, Colombia. Así que me encanta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante. Estuvimos en Cali un par de días. Muy amable la gente de Cali, mucha diversión, mucha alegría. Tengo entendido que tienen muchos nuevos pines ustedes. Tienen varios nuevas esmeraldas, tienen un nuevo diamante, muy interesante, muy felicidades. Y estamos aquí a pasar con ustedes varias horas, un par de horas para compartir con ustedes varias cositas. Somos casados cuarenta años el día quince de julio, acabamos de cumplir cuarenta años de matrimonio. Entramos en el negocio de Amway en el año 1981, noviembre del 81. Fuimos un accidente en el negocio de Amway. Sinceramente, no sé exactamente por qué me metí en el tareco este. Pero en el año 1980, no entendía nada, ninguno de los dos, pero yo creía que le estaba haciendo un favor al señor que vino a nuestra casa enseñándonos el plan. Le pagué setenta y cinco dólares al señor para que me dé el numerito ese chiquitico que tú tienes en el bolsillo tuyo también, el numerito de Amway. Le pagamos setenta y cinco dólares por ese numerito, entramos en el negocio y convertimos el numerito de nosotros en Amway en una compañía que hace millones y millones y millones de dólares en volumen de negocio en diez diferentes países. Y con ese numerito tan chiquitico que pagamos setenta y cinco dólares en el año 1981, hemos vivido una vida de libertad por veintisiete años y ha sido una gran jornada. Y quiero que sepas, campeón, de que puedes hacer exactamente la misma cosa si te da la gana. Tienes que empezar a trabajar este negocio, sinceramente, con un total enfoque. ¡Bravo! Pero se lo tienen que creer, se tienen que creer la historia y se tienen que creer este negocio, que es muy importante. Entramos en el ochenta y uno, comenzamos a levantar el negocio en el ochenta y dos. Y aquí estamos libres por veintisiete años. Ahora fíjate, déjame explicarte algo. Lo más importante de todo en esta vida para mí es el Dios, mi familia y entonces el negocio. Dios, familia y el negocio. Fíjate, si tienes las prioridades correctas en tu vida y no te confundes de eso y no te enamoras de tus millones algún día cuando llegues a ese nivel, pues entonces vas a tener una gran vida. Mis señores y yo, nos encanta el negocio de Amway. Hoy hemos viajado a cuarenta y cinco diferentes países, hemos hablado enfrente de varias millones de personas, sinceramente, porque en el negocio de Amway millones entran y millones salen. Y en otras palabras, hemos hablado enfrente de millones. La convención que hice, la más grande convención, fueron cuarenta y seis mil personas. El año pasado en Rusia hablamos con veinte mil personas. En octubre voy a la India a hablar con diez mil personas. En noviembre voy para Indonesia a hablar con miles y miles y miles de personas. Y quiero que sepa que las personas en el mundo entero son más o menos igual. Todos queremos exactamente la misma cosa de la vida. El colombiano no es diferente que el americano. El americano no es diferente que el venezolano. Y el venezolano no es diferente que el chino. ¿Qué es lo que tú quieres más de la vida? Quieres salud para tu familia. Tú quieres que tu familia sea saludable. Tú quieres no tener deudas. Tú quieres ser libre. Tú quieres poder viajar el mundo, ver cosas bonitas. Tú quieres tener paz y armonía en tu casa. Tú no quieres problemas con nadie. Tú quieres sinceramente viajar el mundo, ser libre y tener una gran organización donde estás motivado diariamente que puedes trabajar tu negocio. Y todos queremos exactamente la misma cosa. En otras palabras, cuando yo me paro en la tarima en New Delhi, India, y Mumbai, India, en el mes de octubre, y cuando yo me paro en la tarima en Chacarta, Indonesia, en el mes de noviembre, quiero que sepa que el mensaje para el globo entero de Carrillo es exactamente la misma cosa. ¿Quieres una mejor vida? Si tú quieres una mejor vida, fíjate, este es el momento de tu gran decisión. Si eres nuevo en el negocio de Amway, y esta es tu primera convención, ya tú sabes que algo está sucediendo aquí. Tus ojos ya te han dicho, pon atención. Porque este lugar está lleno de doctores, abogados, ingenieros, maestros, doctorados, maestrías, personas educadas, no solamente en Colombia, pero en todos los países. Y quiero que sepa que todos los países producen ganadores. No hay país en este mundo donde yo me he parado en la tarima, donde de ese país salen diamantes, esmeraldas, dobles diamantes, coronas, etcétera, etcétera. Todos los países producen ganadores. Yo estoy totalmente seguro de que en este lugar, esta noche, tienes unas dos, tres, cuatro mil personas aquí, aquí ya hay ganadores. Se te va a prender la luz, de aquí a un par de años vas a ser libre. Y si te atreves, campeón, si tú te atreves a pensar largo plazo, fíjate, y si te da la gana, porque voy a hablar contigo sobre eso esta noche, esta noche, de aquí a cinco, diez, fíjate cómo te hablo, quince años, veinte años, si tú te atreves, puedes ser también multimillonario durante tu vida. Así que mira. Te voy a presentar, mi señora, nos conocimos en el año 1971. Yo tenía 23 años de edad. Esta niña tenía 21 años de edad. Hoy yo tengo 65 y la niña tiene el 39. No sé exactamente qué pasó. Yo seguí caminando, ella se quedó atrás, a los 39. El amor de mi vida, el amor de mi vida, la puse en un pedestal en el año 1971 y en el pedestal se quedará hasta que la muerte nos separe. Aquí tiene a Kathy. Ahora regreso. Gracias, 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 gracias. El poder de un sueño. El poder de un sueño. ¡Wow! ¡Wow! Estamos en este mundo, en esta tierra, para salir y sembrar una visión. Tantas personas tienen sueños muy profundo dentro. Tantas personas tienen sueños allí adentro. Pero nunca habíamos verbalizado nuestros sueños hasta que entramos a este negocio. Cuando nos empezaron a decir que soñáramos, ¡Wow! ¡Realmente empecé a soñar! Me siento, estoy tan honrada de estar acá. Estoy tan agradecida de que nos hayan invitado. Agradezco tanto y admiro tanto su liderazgo. Tengo que compartir con ustedes una pequeña historia acerca de la boda del matrimonio de mi hija. Mi hija mayor se casó en abril. ¿Se imaginan? Imagínense. Entrar a la tienda de novias más elegante de Miami. entramos al almacén y nos preguntaron ¿Cuál es su presupuesto? Y yo miré a mi hija. Ella me miró y yo dije, ¡Ningún presupuesto! lo que quiera la novia lo que quiera ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El poder darle a mi hija lo que ella quisiera. Entonces, en la medida en que planeábamos esta gran boda por supuesto yo también tengo mis opiniones como una mujer fuerte tenía que recordar que cada vez que planeamos algo yo tenía que decir lo que quiera la novia. Una semana antes de la boda bueno, ya cuando habían terminado todos los planes y estábamos teniendo muchas celebraciones muchas fiestas y Vanessa y yo nos estábamos riendo y dije una vez más lo que quiera la novia y luego le dije a ella estoy tan cansada de decir eso lo que quiera la novia voy a tomar una decisión y empezamos a reírnos nos divertimos tanto en mi familia en nuestra familia y les quisiera dar un pequeño reto en la medida en que construyan este negocio manténgalo divertido hemos conocido personas maravillosas aquí en Colombia y me puedo dar cuenta de que muchos de ustedes están divirtiendo mucho es muy importante y quiero compartir con ustedes uno de los resultados de la libertad es muy importante para mí cuando tengan su calendario el calendario del año en este momento cuando ustedes piensan en su calendario en su agenda piensan tengo que ir a trabajar pero muchas otras personas también tienen que ver con su agenda cuando ustedes tienen libertad financiera eso ya no pasa tú eres el único que puede escribir lo que sea en tu agenda en nuestra agenda en nuestro calendario tenemos todas las cosas que queremos hacer las personas con las que queremos estar y al principio de cada año agendamos un montón de tiempo con nuestra familia es parte de la libertad que da tanta realización tanta alegría el escribir solo lo que ustedes quieren en su agenda si tienes un sueño y un espíritu que se deja enseñar les podemos ayudar a tener éxito la clave el secreto es la disciplina Louis fue el que me enseñó esto nuestras personalidades son muy, muy diferentes nuestras personalidades son muy, muy diferentes alguien me preguntó a mí ¿qué es vivir con Louis Carrillo? y yo dije salvaje y maravilloso él es un hombre loco tiene la imaginación de un adolescente siempre constantemente está pensando en ir a hacer algo que es peligroso y yo me la paso de compras es muy emocionante en medio de la dificultad está la oportunidad siempre que pienses piensa en grande el líder es quien conoce el camino sigue el camino y muestra el camino lo que la mente pueda concebir y creer lo puede alcanzar llamen a la acción actúen es tan importante creer que se puede lograr la mayoría de las personas grandes han alcanzado sus mayores éxitos solamente yendo un paso más allá su gran falla o un paso después de su fracaso más grande creo que lo más difícil en este negocio es darnos cuenta de que es un negocio de fracaso pero en donde se pueden hacer millones de dólares cuando entendí eso por primera vez dije bueno y fue lo que pensé encontremos un montón de fracaso entonces porque en medio de todo eso vamos a encontrar los mayores éxitos tu vida cambia en el momento en que tomas una nueva decisión comprometida aquí estaba hablando con algunas personas en backstage y casi todas estas personas hablan de tomar una decisión es algo muy importante las relaciones son inmensamente importantes a la gente no le importa qué tanto sabes hasta que saben cuánto te importa louis siempre habla de hacer un contacto en frío conectate con extraños regularmente hazte amigo de un extraño haz que ellos hablen de ellos mismos de sus familias la mejor manera de hablar a una persona extraña es hacerle un cumplido mujeres conéctense con las mujeres de su grupo tengan un amor y un romance con el futuro no supongan nada sean un buen seguidor sean un motivador y sean específicos y una pequeña historia acerca de Rich DeVos hace muchos años Rich DeVos tuvo un trasplante de corazón y en ese momento me pidieron que le escribiera una carta él estaba en el Reino Unido y yo quería que él supiera qué tan importante era él en nuestras vidas y que nuestra familia estaba orando por él y en un corto tiempo en palabras que yo difícilmente podía leer después de su trasplante de corazón él me envió una carta y él me dijo que tanto agradecía cuánto agradecía nuestros pensamientos y nuestras oraciones creo que eso fue hace como unos 10 años y cada 6 meses yo le escribí a Rich y él me responde y con eso él me enseñó mucho acerca de las relaciones no era una carta larga pero era una nota de motivación entonces en la medida en que construyen este negocio los instruyen a motivarse mutuamente a que se diviertan muchísimo a que se aseguren de tener sus sueños por escrito y que lleguen a Diamante bueno mientras les traigo a Louis solo quiero que sepan que él me ha enseñado sobre disciplina sobre coherencia es la persona más persistente que conozco cuando él toma una decisión más nos vale agarrarnos duro porque él va a terminar lo que empezó estoy tan orgullosa de él estoy tan enamorada de él amo mi vida salvaje y maravillosa y a uno de los mayores motivadores en la faz de esta tierra aquí está Louis se están divirtiendo bueno entonces vamos a hablar un poquitico sobre la historia combinada con combinación de historia y un poquitico de de instrucciones ha llegado el momento de la gran decisión primero que nada déjame darte una historia un poquitico de historia tú sabes que todos los diamantes tenemos historia hablando yo con los doctores Jacqueline y Nayib Najai tuvimos una gran conversación antes de yo comenzar a hablar con ustedes y yo se lo dije que todos los diamantes tenemos una historia no solamente y quiero hablar primero que nada con los diamantes que están aquí sentados quiero que sepa que no solamente los diamantes tienen historias pero equipos tienen historias y entonces es una gran responsabilidad fíjate ser líder de un equipo eso significa de que las vidas fíjate las vidas de otras personas están en tus manos porque fíjate este negocio es todo lo que te imaginas y mucho más que eso fíjate hablando de Rich DeVos yo serví con Rich DeVos dos veces en el buro de Amway en el año 1989 en el año 1999 dos veces y cada vez que serví en el buro de Amway como diamante al fin eran turnos de tres años en cada lugar y quiero que sepa que ese hombre es una persona no solamente humilde fíjate él habla contigo como si fuera tu amigo y que sinceramente quieres él quiere que tú vivas una gran vida no tengo el tiempo esta noche de hablar con ustedes sobre varias de mis aventuras pero quiero que tú sepas que una de las aventuras que yo tuve en el año 2010 este es el año 2012 en el año 2010 yo regresé a la universidad Embry-Riddle Aeronautical University y yo terminé cumplí mi título universitario licenciado en aeronáuticas profesionales y cuando terminé ese título universitario porque quería yo terminar lo que comencé yo a la edad de 27 años fíjate que es parte de la historia yo comencé el título universitario y terminé y me gradué a la edad de 63 años con mis cuatro años universitarios y entonces que sucedió fíjate esa fue otra sorpresa que le di a la señora mía otra sorpresa de yo regresar a la escuela recibí yo cintas que me pasé dos días escuchando grabaciones y felicitaciones fíjate de todos mis amigos en el mundo entero porque tengo 30 años en el negocio de Amway he sido orador por 25 años he viajado a 45 países y como bien te puedes imaginar conozco miles y miles de personas cuando me metí en Facebook en dos semanas tenía 5 mil amigos en otras palabras todo pasa pero bien grande con muchos amigos etcétera etcétera y me pasé dos días escuchando cintas de coronas ambasadores diamantes diamantes ejecutivos esmeraldas amigos del mundo entero felicitándome por acabar mi título universitario y el último en la cinta era Rich DeVos me mandó una grabación me dice Louis nunca paras de sorprendernos en Amway felicidades por terminar y por completar ese título universitario felicidades entonces entonces me dice yo traté de terminar el mío pero nunca lo terminé yo pensando yo te doy el mío me das Amway tú sabes cambiamos aquí pero una gran familia conocí perfectamente bien también a Jay Van Andel que murió hace varios años son dos familias que vaya yo estoy orgulloso fíjate de estar en el negocio de Amway y hablé un poquitico en Cali sobre la y es la verdad si yo tuviera que tener otro empleo otra vez yo no necesito trabajar para nadie porque soy libre completamente hace 27 años fíjate pero si yo tuviera que tener otro empleo otra vez en la vida yo trabajaría perfectamente bien para el negocio de Amway para la compañía de Amway claro en el caso mío yo seguro que sería tú sabes el jefe de seguridad pero de todas maneras bueno vamos a regresar un poquitico a la historia quiero que sepas de que y esto lo hablé un poquitico en Cali hablé sobre la devoción que es lo que es devoción yo quiero que tú sepas que yo he estado yo he tenido devoción dos veces en la vida una vez para llegar al tope de la profesión de controlador de movimiento aéreo empecé a estudiar aeronáuticas profesionales a la edad de 27 años de edad a la edad de 34 años de edad desafortunadamente hubo una huelga en el año 1981 agosto 3 del año 1981 el sindicato que representaba los controladores de movimiento aéreo en los Estados Unidos tuvo un conflicto un choque fíjate con el gobierno federal de los Estados Unidos y fuimos a la huelga da la casualidad que el presidente de los Estados Unidos en ese momento era Ronald Reagan era un conservativo republicano pero súper fuerte y él echó 12 mil controladores de movimiento aéreo metió al ejército en las torres de control claro que ellos no están entrenados para hacer eso y se pasaron 10 años entrenando a toda esa gente para poder hacer ese tipo de giro pero fíjate yo aprendí una gran lección durante ese conflicto tú sabes que hay un dicho en los Estados Unidos que para ser viejo y sabio hay que primero ser joven y medio estúpido en otras palabras a los 34 años de edad bien educado con 10 años de experiencia en la torre de control yo con el sueño de ser jefe controlador de movimiento aéreo en los Estados Unidos jefe hay una huelga y me dejo llevar por un grupo de sindicato una unión y me cuesta la carrera acuérdate que todos los diamantes tienen historia yo tengo la mía también obviamente me cuesta la carrera y cuando pierdo la carrera tengo 121 créditos acumulados para recibir mi título universitario licenciado en aeronáticas profesionales fíjate me queda un semestre tres cursos nueve créditos pasaron casi 30 años en el año 2009 le digo a la señora mía mi vida tengo un sueño que tengo que cumplir 2009 y me dice papi que vas a hacer y le digo voy a recorrer los Estados Unidos en motocicleta y me dice que vas a hacer y le digo voy a recorrer los Estados Unidos las circunstancias de los Estados Unidos en motocicleta y le digo he estado pensando yo eso la vida entera y lo voy a hacer porque soy libre y porque me da la gana y me dice cuando vas a hacer eso y le digo junio y julio y quiero que sepas de que maneje 23 mil kilómetros en 53 días con mi mejor amigo en la vida Roberto dormí al lado de la carretera crecí una barba grandísima me bañé en los ríos me lavé la boca en los ríos en la Harley Davidson y recorrí los Estados Unidos en el año 2009 y esta noche te voy a enseñar el video te traje un video para que sueñes en grande lo que vas a hacer en tu vida cuando seas libre porque te da la gana lo vas a poder ver llego a mi casa en julio de 2009 quiero que sepas de que estoy montando yo motocicleta desde que tengo 15 años de edad he estado en Harley Davidson por 37 años lo van a ver todo porque te traje el del cine aquí para que lo veas te van a quedar asorado ahí está Carrillo con una barba grandísima en Cali me preguntó un amigo mío oye Carrillo ¿cuánto tiempo para tu crecer una barba? y le digo 30 días parezco un oso enseguida llego a mi casa después de la recorrida con la motocicleta y le digo mi vida tengo otra picazón y me dice papi ¿dónde te pica? y le digo siéntate aquí que quiero hablar contigo y me dice ¿qué estás pensando? y le digo estoy pensando que voy a regresar a la universidad y se me queda mirando y me dice papi vas a regresar a la universidad a hacer qué cosa y le digo voy a regresar a la universidad porque quiero graduarme y me dice pero graduarte para hacer qué cosa con eso y le digo me voy a graduar para mis hijas y se me queda mirando y me dice ¿cuándo vas a empezar? y le digo no, ya le escribí una carta al doctor el doctorado que maneja la universidad y aquí tengo la carta que me escribió el doctor estimado señor Carrillo gracias por su carta hemos pasado tres meses casi cuatro meses buscando tus archivos han pasado casi treinta años pero lo encontramos en microfilm microfilm llámanme por teléfono etcétera etcétera llamo al señor por teléfono el doctor me dice Carrillo ¿dónde has estado tú por treinta años? y le digo si te lo digo doctor no me vas a creer me dice bueno mira ven para acá hablar conmigo voy para la universidad con Kathy nos sentamos con el doctor que es la edad mía es un viejo igual que yo nos estamos aquí sentados hablando de la vida fíjate nos ponemos a hablar de la vida de los retos de la vida esto no aplica para los jóvenes jóvenes aquí esto aplica para los viejos como Carrillo que están aquí también que nos reímos de la vida hay todo tipo de retos en la vida campeones y nos ponemos a hablar con el doctor y me dice el doctor ¿qué vas a hacer con esto? y le digo doctor me gustaría terminar los tres cursos que me quedan que son nueve créditos para graduarme y me dice ¿cuándo quieres empezar eso? y le digo el mes que viene y me dice el tipo me dice tú sabes que tuvimos una reunión aquí con otros doctorados y ya sabíamos que venías a pedirnos eso y le digo al doctor ¿y por qué sabías de que te iba a pedir eso? y me dice el doctor porque tú tienes gente en tu grupo aquí en esta universidad en otras palabras ya te conocemos Carrillo ¿cuándo quieres comenzar? el mes que viene entonces fíjate hace tantos años fíjate son treinta años que yo no he estudiado ingeniería y todo tipo de matemática un millón de cosas que yo tenía que meterme en la cabeza para yo poder graduarme fíjate con ese título universitario le dije al doctor mira me voy a pasar el año entero dos mil diez para tomar tres cursos un semestre un curso el próximo semestre un curso y el próximo semestre un curso nueve créditos y me voy a graduar quiero que sepan que me gradué enero del año dos mil once a la edad de sesenta y tres años y crucé la tarima con el birrete y la toga a la edad de sesenta y cuatro años en mayo de dos mil diez con óyeme con todos los otros niños tú me entiendes y tú sabes quién estaban en ese lugar mirando a su padre cruzar esa tarima a mis hijas que son todas universitarias gritando papi 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 tú sabes por qué campeón porque tus hijos y tus hijas te están mirando la vida entera y tú eres el ejemplo para tu familia para tus hijos para tus hijas te metiste en Amway estás hablando mucho estás hablando mucho te pasa la vida diciendo lo que vas a hacer para de hablar tanto porque es un espasmo de fantasía una gran diferencia entre un espasmo de fantasía y ejecutar un sueño de verdad una gran diferencia a mí no me gustan las fantasías a mí me gusta ganar en la vida siempre he sido un ganador la vida entera no me gusta perder y tú sabes cuando la huelga del año 1981 como estuve hablando yo con el gran doctor hice una gran decisión en la vida que no tenía que ver nada con Amway la gran decisión de la vida de que algún día Carrillo iba a ser totalmente y completamente libre financieramente en otras palabras me iba a convertir en estudiante fíjate de cómo ser empresario nunca se me olvida al nivel rubí en el año 1984 cuando muchos de ustedes no habían nacido todavía recuerdo que yo estaba era una ametralladora tú sabes que la gente se pone a decir no que tú haces cuánto mítica al mes no tú sabes 15 al mes que 15 15 yo hacía 7 un sábado meta corto plazo para Carrillo era diamante en el mercado más viejo del mundo meta corto plazo diamante meta largo plazo cuando comenzó mi sacrificio fíjate sacrificio comenzó comenzó al nivel diamante porque en el nivel diamante el sacrificio campeones era totalmente y completamente fíjate llegar al momento de cero deudas que hemos mantenido desde el año 1992 cero cero deudas yo no le debo un dólar a un ser humano en este mundo esa fue mi segunda meta primera meta diamante en el negocio de Amway eso es solamente una decisión quiero que sepas que el negocio de Amway es un negocio de ventas si vas a hacer un negocio de ventas tú eres el jefe de tu negocio de ventas tú eres el dueño de tu compañía una de las cosas que la gente no entiende que lo expliqué bastante bien en Cali Colombia ojalá lo hubieran grabado con cine para ver si sale como un DVD es diferentes personas que entran en tu negocio no sabes cómo apreciar fíjate las personas que te están comprando el producto tuyo de tu compañía porque no entiendes el negocio de Amway y expliqué tres diferentes personas que van a estar en tu negocio en el negocio de Amway la persona que solamente compra productos y más nada y nosotros gracias a Dios fíjate gracias a Dios tenemos miles de personas en diez diferentes países que solamente compran productos en el negocio de Amway a la compañía Carrillo Incorporada yo soy dueño de mi compañía de ventas la primera persona solamente te compra producto más nada la segunda persona te compra y te vende productos y entonces tienes la tercera persona que es la persona como Carrillo que entra en el negocio con una dedicación que es espantosa que significa que entra en el negocio fíjate para ganar para cambiar su vida para ser libre algún día para sinceramente fíjate para sinceramente vivir ese sueño que todos tenemos ser libre libre en la vida fíjate libre no tener que ir a ninguna oficina meterte en la autopista tener que meterte 60 horas a la semana trabajando y retirarte jubilarte a los 70 años de edad que es el plan de negocio que es el plan de vida en los Estados Unidos me siguen bien la corriente ¿sabes? me están entendiendo perfectamente bien te tengo una pregunta campeón te tengo una pregunta toma atención esta es la pregunta ¿qué tú haces aquí? oye yo prefiero así ¿sabes? porque veo a la gente prefiero así porque te veo los ojos así no te veo nada men si me prendes las luces te veo los ojos ¿qué tú haces aquí? voltea a pensar algo mira la última vez que yo estuve en Australia en septiembre del año pasado Jim Dornan gran amigo mío me pide que haga un liderazgo tú sabes con las esmeraldas y más arriba me meto en la habitación hay como 500 personas en ese lugar esmeraldas y más arriba Jimmy y Nancy están atrás en frente de mí hay un doble diamante odontólogo pero no solamente odontólogo sino cirujano el tipo ha estudiado la vida entera fíjate para reorganizar mi cabeza en otras palabras es cirujano odontólogo un millón de cosas y le pregunto el hombre se llama Gad Gabriel doble diamante de Egipto gran amigo una gran persona y le digo doctor te tengo una pregunta campeón ¿cuántos años tú estudiaste para saber cómo reorganizar mi boca? se me queda mirando el doctor me dice Luis muchos años ¿cuántos? bueno veintipico años tú sabes de estudios de medicina y un millón de cosas y le digo lo siguiente al doctor yo estoy seguro que aquí hay un chorro de doctores abogados ingenieros un millón de cosas le digo al doctor tú estudiaste esos años y ahora tú dime una cosa ahora tú quieres hacer Emway tú te has disparado en la cabeza veintipico de años de años estudios eres un doctor tienes un doctorado fíjate y tú me estás diciendo que tú quieres hacer Emway explícame la lógica óyeme podías escuchar un alfiler caer en el piso tú no quieres hacer Emway tú quieres un mejor estilo de vida lo que tú quieres es un mejor estilo de vida los doctores aquí los abogados en este lugar los ingenieros los maestros doctorados maestrías un millón de cosas que es lo que tú quieres aquí que es lo que tú estás buscando tú lo que quieres es una mejor vida tú quieres vivir bien tú quieres dinero en el banco tú quieres no tener deuda tú quieres ver cosas bonitas tú quieres tener seguridad para tu familia tú quieres tú quieres tú quieres lo mejor de la vida tú quieres ser libre tú no quieres trabajar más pues quiero que sepas algo campeón que para ser libre hay que saber cómo construir una vida de libertad y por lo tanto fíjate lo primero que tienes que hacer es identificar tu propósito en este lugar al momento de tú llegar al momento de llegar al propósito de tu lugar en este negocio cuando tú identificas la razón fíjate más nunca vas a desperdiciar un solo momento en levantar tu libertad y tu negocio más nunca porque todos nosotros que somos ganadores si has ganado una vez sabes ganar dos veces escúchame un ganador una vez es un ganador dos veces eso significa de que ya tú sabes de que lo que estás soñando requiere qué cosa el sudor de tu frente cuándo vamos a empezar vamos a seguir desperdiciando meses y años o vamos a empezar ya fíjate vamos a empezar ya o vamos a seguir hablando de lo que vamos a hacer algún día en el caso mío perdí mi carrera tuve que conseguirme otro empleo detective de casos criminales en miami aprecio mucho los policías aprecio mucho los detectives yo estoy seguro que aquí hay policías también detectives etc etc porque es un tremendo empleo es difícil hay que apreciar fíjate el policía porque es peligroso pero mira si tú eres doctor en este lugar o tú eres abogado aquí tú eres policía tú eres ingeniero tú eres arquitecto tú eres albañil tú eres carpintero tú eres electricista tú eres lo que sea si tú tienes la capacidad de entender esa profesión tú puedes entonces manejar un autobús tú puedes ser entrenado para manejar un restaurante tú puedes ser entrenado para ser lo que te da la gana en la vida tú eres entrenable tú sabes educarte tú sabes estudiar algo ¿no verdad? tú sabes que si tú eres un electricista tú puedes ser entrenado para ser un manejador de un autobús por lo tanto tienes que convencerme fíjate de que si tú puedes ser doctor de medicina tú puedes ser abogado tú puedes ser lo que te dé la gana que tú no puedes ser diamante en otras palabras no me digas que tú no puedes ser entrenado a ser diamante cualquier persona puede ser diamante si te da la gana yo recuerdo mi primera convención fíjate deprimido triste de la vida fíjate julio del año 1982 yo sentado atrás de la convención fíjate porque yo quiero que tú sepas de que yo no tengo ciertos talentos en Amway yo no soy extrovertido yo soy introvertido quiero que sepas que yo soy solitario quiero que sepas que a mí me gusta estar solo yo quiero que sepas de que a mí me gusta mucho mi profesión me gusta mucho controlar movimiento aéreo en un cuarto de radares con toda esa tecnología y recuerdo que cuando entré en la primera convención en julio del año 1982 había tanta gente en ese lugar que yo me senté en la última fila yo no me introducí a nadie yo no le dije a nadie oye yo era controlador de movimiento aéreo men perdí mi carrera no le importaba a nadie en otras palabras yo tenía mi historia en mi cabeza fíjate sentado atrás de la convención mirando este cuadro tú sabes que a veces yo hago convenciones y la gente se cree que estoy hablando con el grupo entero yo quiero que tú sepas que yo vine a Bogotá Colombia a hablar solamente con una persona aquí la gente se cree no Carrillo tú sabes se pasa la vida viajando el mundo entero hablando con miles de personas millones y está hablando con millones mentira yo vengo a Colombia buscando el próximo soñador fíjate en Cali le di el título el próximo caballo colombiano fíjate es la próxima persona que entra en este negocio y hace la gran decisión de que los próximos dos a cinco años revienta diamante en este lugar y es la próxima persona y nadie sabe todavía quién tú eres nadie te conoce cuál fue la gran decisión la gran decisión es aprender esto qué es lo que es esto es algo nuevo que molesta cómo se aprende esto tienes que cruzar la línea de compromiso y nunca echar para atrás nunca se me olvida cuando hice la decisión de levantar este negocio hasta diamante porque nunca consideré más nada tú sabes solamente no que vamos para diamante regresé a mi casa a hablar con la señora mía después de la convención y le dije mi vida mírame los ojos y le dije tú quieres ser diamante mi primera convención no la segunda convención no la quinta convención no la convención número diez mi primera convención hay personas en este lugar hoy en día que esta es tu primera convención en mi primera convención yo regresé a mi casa con mi señora que tanto la amo y estábamos en mucho peligro estábamos en peligro de perder nuestra casa había yo perdido mi carrera etcétera etcétera y le dije a la señora mía dame las manos tuyas y me dio sus manos y le dije mi vida mírame en los ojos y le dije tú quieres ser diamante mía y mi esposa se puso a llorar y me dice yo quiero ser diamante y papi yo sé que lo podemos hacer y le dije mira mi vida mañana comenzamos y hasta que lleguemos al nivel de diamante no voy a descansar ahora fíjate para que aprendan algo primera convención primera convención cruzamos la la línea de compromiso había miles de personas en ese lugar y nunca se me olvida fíjate para que aprendan algo de que cuando cerró la convención el diamante el diamante cerró la convención y atrás del diamante fíjate tenía más o menos unas 40 familias fíjate tenía la tarima llena de gente fíjate metiendo gritos y estamos motivados pi pi pa pi pa y todos eran esmeraldas y zafiros en la tarima en esos años le llamaban perla 40 familias esmeraldas zafiros el diamante cerrando su convención quiero que sepas que en 5 años y medio carrillo y su señora fueron introducidos en la tarima como nuevos diamantes en el negocio de Amway y los 40 zafiros y los 40 esmeraldas seguían pi 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 en otras palabras yo quiero que tú sepas lo siguiente campeón de que si tú eres el próximo diamante en el negocio de Amway en el país de Colombia tú vas a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer campeón regresé a mi casa animalado para trabajar en el negocio de Amway yo era una bestia en el negocio de Amway yo enseñaba el negocio todos los días trabajaba 12 horas al día en la calle de Miami como detective llegaba a mi casa a meterme a chucazo en este negocio todos los días que un mitin a la semana que dos mitin que voy a llegar a diamante en el 2047 ahora diamante ahora fíjate eso es el negocio de Amway no se levanta despacio el negocio de Amway se levanta ahora rápido pagar el precio ahora primer año en el negocio de Amway mil puntos de negocio carrillo todos los días allá afuera primer año mil puntos segundo año animalado todos los días segundo año cuatro mil puntos cruzamos la tarima tercer año animalado una ametralladora todos los días carrillo fíjate tercer año plata por fin plata plata cuarto año esmeralda en la tarima con los otros esmeraldas comiendo lo que pica el pollo estoy motivado estoy motivado cinco años y medio diamante diamante aquí aprendan algo fíjate diamante aquí al lado casi rubí año número siete reventamos la parte número siete año número ocho la parte número ocho año número nueve la parte número nueve año número diez salimos en la portada de la revista de Amway noviembre mil novecientos noventa y dos diamante ejecutivo en la portada y mantuvimos este nivel de negocio por doce casi catorce años fíjate pero que pasa que la idea es de ser libre primera decisión diamante ahora fíjate no platino esmeralda diamante now now eso significa mañana comenzamos y no no descansamos ningún día diamante ahora número uno número dos pagar todas mis deudas eso me duró casi tres años tú sabes lo que yo me compré al nivel diamante nada primer año nada pagando deudas segundo año nada pagando deudas tercer año nada pagando deudas nunca se me olvida voy a Rusia no el año pasado el año antes pasado un nuevo diamante revienta en Rusia un joven de veinticinco años a veintisiete lo introducen en Rusia y sale el tipo con un Ferrari una bulla impresionante un 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 Y me dice el anfitrión, le digo, lo rentaron, ¿no? Y me dice el anfitrión, no es de él. Y le digo, ahorra tu dinero porque ese fue su primer error. Señor, quiero que sepas de que yo conozco diamantes en los Estados Unidos, igual que conozco doctores, abogados, ingenieros y todas las profesiones que saben cómo ganar dinero, no saben cómo manejar dinero. No quiero meterte miedo, pero te prometo lo siguiente, al nivel diamante vas a poder hacer grandes decisiones en tu vida. Y si te atreves, campeón, y pones una merta de largo, largo, largo plazo, en los próximos 10 a 15 a 20 años, fíjate, Carrillo tiene 30 años en esto, fíjate, y eres jovencito, para mí el joven tiene 25 a 50 años de edad. Ese jovencito para mí, ¿sabes? Porque yo tengo 65. En otras palabras, si tú te atreves, fíjate, comenzando con el negocio de Amway, fíjate, no es como tú vives hoy en día, campeón. Es como tú vas a vivir a la edad de Carrillo. En otras palabras, si te pasas la vida entera creyendo tu propia importancia y tu prensa, has cometido un error. Yo tengo un mensaje para el mundo entero. Diamante lo hace cualquiera, olvídate, diamante lo puedes hacer comenzando mañana, empiezas a enseñar el plan y aprendes mientras que caminas. Para de pensarlo. Cruza la línea de compromiso y no mires para atrás, fíjate. Porque toda esta gente aquí enfrente hicieron exactamente la misma cosa. Cruzaron la línea de compromiso y no miraron para atrás. Y por lo tanto, el diamante no tiene nada que tú no tengas. Es solamente una decisión y más nada. Y cuando llegas al momento de ser libre, porque guardaste tu dinero, supiste y aprendiste cómo invertir tu dinero, cómo sacar tus deudas, cómo acumular lo que se llama en mi país el valor neto propio. Primera meta, diamante. Segunda meta, no deudas. Tercera meta, acumular fortuna. Acumular, fíjate, propiedades, ingresos, acumular. He diversificado mi ingreso por años y años y años. Hasta el momento de ser libre. Libre completamente y totalmente, se lo expliqué al doctor. ¿Yo soy libre con Amway o sin Amway? ¿Yo soy libre con downline o sin downline? ¿Yo soy libre con upline o sin upline? ¿Yo soy libre con crossline o sin crossline? Yo vivo la vida que yo hablo. Yo tengo la fruta en el árbol porque el sueño era tan grande de ser libre algún día y le doy gracias a Dios todos los días de que el negocio de Amway lo tenía enfrente, fíjate. Y como si fuera un camión, tumbé el negocio y al momento de llegar a diamante, empecé a usar el dinero, fíjate, diamantes, se escuchen, a saber cómo manejar eso. O sea, que en Cali, hablando con varios diamantes, le dije, mira, ya que eres diamante, ¿ahora qué? ¿Ahora que eres diamante, qué vas a hacer ahora? ¿Ves el dinero? Sí, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te lo vas a gastar todo? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué estamos haciendo aquí? La idea es de triunfar en la vida. Esa es la idea. Cuando llegues a ser libre, vas a hacer lo que te dé la gana. ¿Cuándo te dé la gana? ¿Y con quién te dé la gana? En el año 2009, crucé los Estados Unidos motocicletas. Te traje el cine, el DVD, para que disfrutes y para que veas lo que vas a poder hacer algún día cuando eres libre completamente y nos vemos mañana. El Instituto de Negocios Amway, agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste. El Instituto de Negocios Amway. CC por Antarctica Films Argentina